Es difícil ser marugotana. ¿Qué es lo más difícil? Todo, viste, tu vida es de todos. Tuve una vida como con muchas cosas, ¿no? Una familia enorme, muy expuesta. Me pasó lo de facu. Fue como viví cosas muy intensas en no tanto tiempo largo, ¿entendés? Tiene siete sucursales en Argentina y va por una más. La queremos, la admiramos. Es una fiesta porque aparte viene en familia. Bienvenida a la Argentina, Maru Botana y todas sus criaturas. Por favor. ¿Por qué la gente la para? Porque la conocen hace un montón de años. Amo ser mamá. Me ha pasado de todo, o sea, como cualquier mamá normal, ¿viste? Pero lo disfruté. Soy Maru y mi vida es así. Me gusta la sonrisa, me gusta la alegría, me gusta ir para adelante. Y no paro y es algo que me encanta, me apasiona. Voy a intentar resumir todo lo que hace Maru Botana durante todo el día. Tiene siete sucursales en Argentina y va por una más. Ella las maneja personalmente. Uno la puede ver. Ella va girando por los restaurantes o confiterías, donde además tiene venta online, donde además hace catering. Pero además da clase de cocina y además está en Twitch. Y además, no sé, 200 millones de cosas. Además tiene siete hijos que criar, por más que algunos ya están grandes. No me da la agenda, Maru Botana. No me dio nunca con vos, pero ahora me da menos. Porque en general cuando pasa el tiempo, ¿se supone que uno hace un poquito menos o no? Sí, sí, no, no es el caso. No sé por qué, pero bueno, te decía recién, soy feliz con eso. Como que me proyecto y me gusta tener proyectos y más cosas para hacer y desafíos. Y bueno, encontré como una veta de vida como muy variada. Todos mis días son distintos. Eso me encanta, lo disfruto. A veces como que me voy a dormir ansiosa por el día que me toca el día siguiente, pensando todo lo que tengo que hacer. Y por otro lado, el otro día estaba en mi nuevo local de Pilar, que me hizo un espacio, una cocina, que tenés que venir, te va a encantar, a la vista. Y decía, aquí loco, ¿no? Que en el fondo hago un montón de cosas, pero también sigo con esta pasión de cocinar y cocinar y me pongo ahí y empiezo a cocinar y no paro. Y es algo que me encanta, me apasiona. En el medio que me sacó fotos y todo, pero estoy cocinando. Entonces dije, che, todos mis locales tendrán que tener esto. Porque es algo como que... Porque transmitir lo que realmente te gusta, estás en tu local y podés también darte a la gente, ¿no? Es como algo súper lindo, mágico y muy real. No es que estás tipo así, no, estoy haciendo lo que me encanta, que me encanta cocinar, cocino en mi casa, lo puedo hacer acá, en frente de todo el público. Qué lindo. ¿Y probás lo que cocinás? Pruebo bastante. Lo que pasa es que, bueno, tengo como una conducta muy fit, me gusta mucho entrenar. La verdad que el entrenamiento pasó a ser mi psicólogo. O sea, hoy es el momento del día donde yo estoy sola porque entreno muy temprano, donde no soy marugotana, donde reflexiono un montón de cosas que hice o hago, me corrijo, pienso en mis hijos, en cada uno, proyecto cosas que me gustaría hacer. Entonces, cuando vos entrenás mucho y todos los días, también empezás a alimentarte de distinta manera, ¿no? Como que tu cuerpo te lo pide. Entonces, comés más como pensando en tu entrenamiento. Me gustan mucho los nuevos tipos de alimentos que han surgido, las nuevas, como se diría, disciplinas, sin pegarme ninguna, pero voy prestando atención. Entonces, qué copada todo el tema de las semillas. Me fui haciendo muy apegada al tema de las semillas y me di cuenta que me hice muy bien. ¿Estás en el mismo peso o un poco menos? Sí, un poco menos. Un poco menos. Pero también es por la vida que llevo, creo. Como que no paro un minuto. Entonces, también eso te lleva, ¿viste? Porque a veces también estás como tan ansiosa por unas cosas que o comes menos o te perdés una comida y entreno un montón. Y entrena desde hace un montón de años. Yo cuando la conocí ya entrenaba mucho, desde la mañana, desde el alba. ¿Cuánto tiempo por día? Casi dos horas, seguro. Casi dos horas, todos los días. Creo que es realmente mi momento. O sea, deseás ese momento. No es como todos los mortales, que es una fiaca. No, lo re deseo. Lo disfruto. Lo comparto en las redes porque me hace tan bien que me gusta compartirlo. ¿Entendés? Como que siento que te estoy contando lo lindo que le estoy pasando y que lo tenés que probar. Que está buenísimo, ¿entendés? Porque es real que a todos pensamos entrenar qué fiaca, ¿entendés? O vos, salí de tu laburo. Tengo que ir a entrenar, qué fiaca, ¿no? Es el pensamiento primero. Pero el placer después de entrenar es increíble y lo puede transmitir. O sea, la cantidad de gente que dice una cerca por eso. Vos entrenás a la mañana, seguís entrenando a la mañana y además en vacaciones. Sí, en todos lados. ¿Qué sería de tu vida si no entrenaras? ¿Pensaste? Sería... Sos muy energética. ¿Cómo sería? Cuando no pudiste entrenar. Es como que me falta la vitamina. Me falta algo. Me siento rarísima. Cuando por ahí me pasó que, no sé, tenía que tomar un vuelo, me quedé dormida, no pude entrenar. Llego a casa y entreno porque me falta algo. Me falta mi motorcito. Me falta eso. Me fui haciendo... O sea, muy fan del entrenamiento. Bueno, el año pasado corrí un 42, que era mi primero, que tenía pánico porque la verdad que siento que es un evento donde tenés que irte preparado no solo físicamente, sino de cabeza. Y me daba mucho miedo porque, bueno, estoy con New Balance y me da responsabilidad la marca. Y si bien iba a relajar y no me exigían nada, pero viste que todos los maratonistas tienen un tiempo. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Viste, para hacer todo y todo el laburo y tus cosas, ir entrenando. Tuve momentos de bastante miedo de responsable, ¿viste? Y la verdad que fue un placer. Lo pasé bomba, lo disfruté. Y para mí fue como un logro cuando llegué, te juro, agarré la medalla y me puse a llorar, pero de una emoción porque nunca me hubiera creído capaz de llegar. ¿Entendés? Pensé... El día anterior me puse a llorar y dije, no voy a llegar. Yo estaba con New Balance y todos maratonistas. Gente que hace eso. Ahora, cuando empezaste a entrenar, ¿te acordás cuando eras muy joven? ¿Tenía que ver con esto o no? No, entrenaba por el físico, por estar bien, porque me gustaba estar bien y me daba cuenta. ¿Por estética? Sí, por estética. Por estética. ¿Ahora ya no? No. No, no es que... No, me apasiona. Tengo un sentimiento especial. Es como... Es parte mía. Pero por ahí soy capaz de entrenar dos de la mañana si me tengo que viajar. O sea, le busco al día mi espacio para entrenar. Igual, ¿qué te pasa? Porque seguramente hubo periodos en los que no pudiste entrenar. ¿Qué decís? Cuando tuve bebés y embarazada, tuve mucha suerte porque tengo un... Tengo como... Soy muy elástica por dentro. Entonces, tuve los bebés y a la semana podía entrenar. Y bueno, pasé momentos súper difíciles y también entrenar te ayuda un montón. Entonces, por eso también lo comparto. Porque las buenas y las malas y las alegrías y las tristezas el entrenamiento te provoca una... una... Las endorfinas y todo que te hace estar bien. Hay algo químico, decís. Te da energía, te da potencia, empezás tu vida de otra manera, lo difícil se ve más suave, lo triste se ve más alegre, te da otra situación. Y a mí me pasó como está también con el pueblo de Facu. Que, viste, pasó y yo iba a correr y era como... O sea, si bien estaba muy triste y en ese momento aprovechaba para largar todo lo triste y no largarlo delante de los chicos que eran re chiquitos y no estar, viste, todo el día llorando que quería superar toda esa situación que me estaba pasando que tenía el corazón partido en dos y correr era como que estaba en una camita elástica, viste. Me ayudaba, ¿no? Empezar mi día llorando, ¿entendés? Y me daba otra energía y bueno, ahí me hizo un clic enorme. ¿Y corres y llorás? ¿Corres y escuchás música? ¿Corres y pensás? ¿Cómo es? Corro y escucho música siempre y pienso un montón. Y si tengo que llorar, lloro. Y también me da placer. Por ejemplo, cuando corrí la maratón estaba super nerviosa, ¿no? Y los chicos de New Balance querían ponerme la remera Maru Botana para que, viste, te gritan. Viste, es muy fiesta todo eso. Y dije, no, no, no quiero que nadie me diga Maru Botana. No quiero, pero dale, Maru, Maru, oh, no quiero. Bueno, fue como una lucha. Después me encontré con los argentinos que vivían que era mucho más... ¿Por qué no querías? Porque quería ser... Un corredor. Sí, un corredor. Quería ser incógnita, por más que nadie me conociera o que fuera, quería ser incógnita. Pero sí, en el momento que tenía miedo, agarré mi teléfono y me firmé toda la maratón. O sea, estuve en vivo toda la maratón contando todo lo que me pasaba que era, para mí era, no lo podía creer. O sea, había bandas de música, la gente en los balcones, los chiquitos combinando caramelos. Era una fiesta. O sea, era lo que decís, no puedo abandonar esta carrera. A ver, hay dos horas entonces que están como alquiladas para entrenar al Alba y después vienen un montón de actividades que, ¿cómo las organizás? ¿Hay agenda? ¿La agenda está en el teléfono? ¿Está en la computadora? ¿Está en una persona, veo? ¿Está en una persona que te va llevando? Sí, y por sobre todo, a la mañana me dedico mucho a mi casa, a organizar mi casa, a dejar la comida lista. Básicamente, me encanta que mis hijos tengan su comida lista y como que tengo un toque ahí que no lo puedo soltar. O sea, si no dejo la comida es porque me tuve que ir súper temprano pero trato de organizar algo para que ellos... Tengo varios que están comiendo en casa por facultades y diferentes horarios. Hoy tengo solamente tres en el cole y eso es lo que me preocupa. La mañana como dejarla bastante organizada, como estar ahí un rato organizando y hacer la comida. y ahí arranco con Tuti. Al día a los locales, a grabaciones, a hacer material para el contenido para las redes, así tengo que viajar. Viste que viajé mucho durante dos años a Mendoza porque hicimos el hospital de Abel, de Conín. Todavía sigo viajando a Mendoza porque armé una cooperativa, entonces también estoy ahí pendiente de esas cosas. Ahora tengo que viajar, quiero armar una pastelerita a las chicas. ¿Vas a armar un restaurante a Barcelona? Y me voy a abrir un Margotana Barcelona. Para generarte un problema nuevo. Me agarró como desafío y le puse pilas y tuve encontronazos y con Bernardo, el marido, que sí, que no, que no, que sí. Y yo dije yo lo voy a hacer, lo quiero hacer. Es algo que quiero traspasar, quiero probar, quiero un desafío nuevo. Lo necesito como persona, como quién soy, no sé. y no me quiero de esta vida sin hacerlo y lo logré. Y estoy chacha. ¿Por qué ahí? Porque primero investigué y estuve mucho dando vueltas en Estados Unidos, en Miami, en New York y no me sentía. No me daba cuenta que la cultura y todo lo que yo quería transmitir me iba a hacer muy difícil por el tipo de cultura que tienen, ¿no? Como que no iba a poder llegar a eso. Y viajé a España y estuve unos días en Barcelona y me impactó la gente, el cariño de los argentinos, esa cosa de me fui a mi país y la veo a Maru Botana y era como revivir gente que lloraba en la calle cuando me veía y ahí ya me hizo un clic, ya volví con ganas de che, ¿qué onda acá? ¿Por qué la gente la para? Porque la conoces hace un montón de años porque ella está igual pero resulta que la vimos en Todo Dulce, en Utilísima, un montón de tiempo, en Sabor a Mí, en Telefe, una y mil veces además, no solo una vez, en Maru a la Tarde, ahí me anoté algunos, Cocina Rodante, en El Gourmet, Cocinando para vos, o sea, te conocemos todos y en algún momento han probado todos, o sea, que es como parte de la familia, ¿cuántos años hace que estás? Un montón. Un montón. ¿Negocios? 30 años, tener que hacer una fiesta en ese espacio, en la 9 de julio. Volvamos a tu agenda, tenés la agenda, asumamos ahora un local afuera y siete hijos, ¿cómo elegís a qué WhatsApp contestás primero? Los de los padres estoy down, los de Inesita, la más chiquita. ¿Los de la más chiquita que tiene ahora? Cumplió 11, las vamos a pasar. El primero que lees es el WhatsApp de Inés, si te escribe Inés. No, si me escriben en el grupo de Inés, todos los de Inés, es lo que más le doy. ¿El WhatsApp de las mamis de Inés? Correcto. Un día mi hija decía que hoy tiene 18, tenía la edad de Inés, iban al colegio todos y creo que me vio como así agotada en las reuniones. Yo me dijo, mamá, no tenés que ir a toda la reunión del colegio, vos andás al colegio solamente cuando te llaman puntualmente para hablar de alguno de nosotros. evitate toda la reunión de padres y todo eso, no vayas más. Y que será demasiado hacerle caso. Bueno, creo que al principio no le hice tanto caso, hoy le hice caso. Porque la verdad que no puedo y me parece importante eso. Obviamente, cuando me llaman poner un hijo puntual, estoy firme y me encanta ocuparme de cada uno, soy como súper madre. Me ocupo mucho, me preocupan y quiero que sean súper felices y que no les haya faltado nada. Bernie está en el campo toda la semana, entonces es como que soy yo su referente. Y hoy los chicos, viste, bueno, siempre, es como que te demandan y tienen miles de cosas, ¿no? Es como, yo lo noto como una etapa que pasó muy distinta a la nuestra, ¿no? Hay otro mundo. Creo que cuando éramos chicos nosotros, nuestros padres ni aparecían en el colegio y por ahí que ni conocían a tus padres de tus amigos, ¿no? Yo no me acuerdo de mis papás, conocían a los papás de mi mejor amiga que intimaran. Hoy hay otra historia, ¿no? Hoy conocés más a los padres, intimás más, te ocupás más, haces más el programa. Yo no me acuerdo de eso. Cuando era chica no hacías programas todos los viernes, era cada tanto, invitabas amigos. Hoy hay como pa, pa, pa. Mis hijos son re planeros, re amigueros, de que son chiquitos, ¿no? Creo que me mudé más que nada por eso, porque me necesitaba una casa más grande. Ahora igual, son pocos los chicos que van al colegio, son tres, en algún momento fueron muchos más y hubo siete chats de mamis o algo así. Sí, sí. Más todos los... No, chats tengo miles, miles, porque no solo son los de mamis sino son los de los pules, son los de... qué sé yo, tengo miles. Lo que pasa es que hoy se me sumaron un montón de otras cosas más, porque con lo de Mendoza también tengo el chat de las chicas de la pastelería, tengo... ¿Y de cada local? Claro. ¿Y entonces? ¿Y a cuál voy primero? Claro. ¿Cómo son las prioridades con una agenda así? Primero mis hijos, obvio. Cuando veo Má es el primero que me estoy fijando. Y después, sí, de los locales o... Sí, son los primeros. O sea, ponemos Má en mayúscula y respondés. Esa es la llave. Sí. ¿Cuándo fue que hubo más gente en tu casa ayudándote con los chicos? Porque viste que hay un momento que está la hermana de uno o la madre o la suegra o todos malos empleados que te están ayudando o la niñera o la... ¿Cuándo? ¿En qué momento de la crianza? Cuando nació Juani, que venía después de Facu y al poco tiempo quedó embarazada de INE. Pero ahí cuando nació Juani hubo. Que se ríen ahora si vos te ponés o no. Porque tenía que contratar a unas chicas que eran enamor y eran las niñeras. Y estos eran los malcriados totales, viste. Tipo decir no pueden estar más malcriados estos chicos, ¿entendés? Pero yo estaba full y acababa de tener a Juanito y era como muchas cosas en mi casa y como que me daba cosas. Los chicos eran re chiquitos. Pensá, que cuando falleció Facu los chicos eran muy chiquitos. Entonces mi mamá vivía en Belgrano y yo siempre fui como la de replantearme no tanto de castigarme por no estar o no estar sino de esa falta de contención y amor. Entonces yo empecé a trabajar de vuelta, quedó embarazada, los chicos eran chicos y como que necesitaba verlos contentos, que no quedaran hueco ahí entre que me ha perdido su hermano y la mamá que me empezó a trabajar y qué sé yo y ahí fue el momento que más traté de nutrirme de gente divertida, que los entretuviera, que les diera alegría, felicidad, como que siempre me importó mucho eso. O sea, hubo un tiempo que los chicos estuvieron animadoras. Animadoras, prácticamente era así. Te juro que el otro día me estaba acordando porque tengo una animadora que yo la adoro pero fue cuando yo estaba en el programa de Telefe de la tarde Buenes Facu y al mes era el cumple de Luchi. Cumplea seis. Entonces yo tipo tenía programa a la tarde, tenía programa a los domingos, entonces tipo viene Adriana, Zapo Pepe y viene a cantar. Entonces la miro y le digo estoy desesperada. Ese cumple de Luchi en un mes y con todo esto que me pasó no sé qué hacer. ¿Esa fue al programa? Ese fue al programa invitada. Zapo Pepe. Zapo Pepe. Y yo tenía un cumpleaños de Lucía. Había pasado un mes de lo de Facundo. Y la miraste con toda la intención. No, tipo ¿qué hago? Decime qué hago. O sea, no tengo fuerza, no tengo cabeza, no sé qué hacer y tengo que tener un cumpleaños a una chiquita de seis. O sea, yo quería que los chicos tuvieran app. ¿Viste? O sea, nos pasó esta tragedia, bueno, pero tenemos que seguir, no hay que caerse. ¿Cuánto tiempo había pasado? Un mes. Un mes. Y te juro que no me hace poner nunca más. Me hizo el cumpleaños del mundo. O sea, faltaba un cartel en el cielo que dijera feliz cumple de Lucía y era soñado. Y fue, ¿sabes lo que pasó ese día? Estábamos en pleno cumpleaños en mi cocina de Camino Real y yo imagínate, había venido Ana, chau, me olvidé del mundo. Ana te organiza todo, dejé que organizara todo. Y estaba en mi cocina con mi mejor amiga, que era la madrina de Facundo, la señora que le daba los platos y dos amigas mías en frente. La cocina tipo rectangular y entra un pájaro verde, tiqui, 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 por toda la cocina y se va. Entonces tipo, nos miramos con mi amiga, ¿la viste? Sí. Nadie más que nosotros dos lo vio y fue ese día. Y fue como, nada, decir, che, está todo bien. Y nos quedamos calladas y nunca más dijimos nada, pero para mí fue mi señal enorme que bueno, que nunca me la voy a olvidar. Y fue todo ese día y fue como muy importante, ¿no? ¿Quién era el pájaro verde? Facu, sería. Fue una señal, ¿no? Fue como guau. ¿Lo habías contado? No. ¿Te di un poco de vergüenza? No. No, porque creo un montón en las señales y en las cosas que te pasan y cuando se te muere alguien así es como que estás esperando una señal y ese día fue súper mágico y nada, me la guardé. Nos la guardamos las dos. O sea, casi que a poco se los contamos y bueno, ya pasaron varios años y estoy acá y me van a contártelo, pero no porque nada especial. No haces terapia, ¿no? Porque no me entra en la agenda. Hice ese momento. Ah, en ese momento, cuando murió Facundo. ¿Te ayudó? Un montón. Pero después ya está. Sí. ¿Y quién es tu mejor amiga? ¿De dónde es? ¿De dónde salió? ¿Cuándo la conociste? La conocí. Lo que pasa es que hoy tengo como varias, ¿viste? Pero ella en su momento fue genial. La verdad, todo lo que me acompañó. la conocí en el colegio de los chicos. ¿Y se cuentan todo? Sí. ¿Es como la mejor amiga o hay varias más? Lo que pasa es que si hoy hay varias más, a mí creo que me pasó particularmente que nunca tuve hermana y como que me apoyo en esas mejores amigas como mis hermanas, ¿entendés? Yo hoy no tengo mamá y los extraño un montón a mis papás y mis amigos son mi familia. Hoy tengo mejores amigas y mejores amigos y son mi familia. O sea, básicamente son los que les cuento todo, son los que son los que me acompañan, me apoyan, me psicoanalizan, o sea, a veces, ¿viste? La vida es difícil ser marubotán, ¿qué es lo más difícil? Todo, ¿viste? Tu vida es de todos, tuve una vida como con muchas cosas, ¿no? Una familia enorme, muy expuesta, me pasó lo de facu, fue como viví cosas muy intensas en no tanto tiempo largo, ¿entendés? Después falleció mis padres con espacios de ocho meses, entonces siempre tuve que estar como batallando cómo salir de la situación, sonreír, ir para adelante porque soy maro y mi vida es así, me gusta la sonrisa, me gusta la alegría, me gusta ir para adelante, entonces, es como intenso, entonces, bueno, mis amigos, sí, son mi familia, son los que me ayudan, son los que me escuchan, son los que están. ¿Hay amigos varones? Sí. Amigos, amigos, para contarles todo. Sí, sí, soy súper amigra de varones. ¿Y esos de dónde salieron? Algunos de la vida, así de cuando era más chica y otros más grande, bueno, Juaco, que es íntimo amigo mío, empezó un día, Juanito era chiquito y me había olvidado que tenía una policía al día siguiente y otro maquillador me dice, te voy a presentar a este maquillador que no te va a saludar en tu vida, te va a acompañar siempre y soy un mejor amigo. Tu mejor amigo, tu maquillador. Ya te está, teníamos la animadora, o sea, armamos un equipo. Sí, es que me gusta armar equipos y armarme, soy muy amiguera, siempre fui, me acuerdo de Claudio y Sarroel en Telefé y me decía, no te hagas amigo, con la que trabajás. Siempre era el típico, lucha de Claudio. Te vas a miedo de nadie. ¿Por qué? Porque no sé, era como para él no funcionaba y a mí me funciona, a mí me gusta eso. Yo necesito la contención, el mimo. La confianza. Sí, viste, me encantaba entrar en mi programa, la productora y todo y ser amiga, que me miraban tipo Llegó Maru, viste, cállense. Yo me ponía ahí, tipo, ¿entendés? Es como, me gusta meterme en el grupo, que sé, voy a abrir mi local de Pilar, que tengo 35 chicos que trabajan y me gusta cocinar con ellos y meterme. Ya me fue el Duki. Sí. ¿Cómo fue? Crack. En realidad fue un productor mío de redes que había escuchado que Luquita Rodríguez quería hacer como una especie de masterchef y me dice, che, ¿no te copás haciendo esto? Yo lo escucho, Luquita, ¿sés un copado? ¿Qué sé yo qué sé? ¿Cuánto? Digo, sí, obvio. Yo siempre digo, sí, primero. ¿Y qué tal te fue? Y me fue bárbaro, la verdad que fue una experiencia súper linda. Nada, lo disfruté como si estuviera cocinando con amigos. Ellos se coparon mucho, se metieron mucho en la cocina, en la receta, en lo que tenían que hacer, se comprometieron. Y además, con esto, sumás puntos con tus hijos más grandes, ¿o no? Fue el primer evento donde estaban todos mis hijos desde la de 11 hasta el 24 sin tener que decir, vengan, o sea, con amigos. El primero, o sea, el primero, ¿entendés? Que siempre tengo que decir, che, dale, no, yo no, mamá. Hay que ir por ahí, entonces. No, igual tenía una cosa, o sea, hasta me encantó, me encantó los chicos, me encantó el Duque, me encantó, o sea, como hoy lo que está pasando en la sociedad, estos chicos que van por todo, ¿entendés? Y siento como que está buenísimo para el país, ¿no? Como que los chicos quieran prosperar, que quieran salir adelante, ¿no? Que cada uno lo que le gusta vaya para adelante y lo logre, ¿no? ¿Tenés alguno con ese fuego que tenés vos? ¿Alguno de tus hijos, sobre todo los más grandes, que ya están como más definidos, que tienen esa polenta, que tenés vos esa energía? Sí. Yo creo que la tienen, la tienen, que la van a estallar, sí. Por ejemplo, tenemos una modelo. Tenemos una modelo. Bueno, es lo más, es lo más divina y aparte me encanta porque, claro, me ven a mí y creo que por poco se agotan, ¿viste? Pero yo les cuento un poquito las claves, ¿no? De lo que hay que hacer un poquito para llegar, ¿no? Porque no vale con que te guste ser, hay que pelearla, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa que vean, ¿no? Porque hoy, ¿viste? Hay que enseñarles un poco que hay que lucharla, ¿no? Las cosas no caen solas. Bueno, y tenemos otra que se hizo conocida porque trabajaba en Hawái de... Limpiando casas, ¿no? De empleada doméstica. Sí, sí, sí. Luchi. Es nada que ver a todo lo que soy yo y tiene su personalidad y su vida. ¿Qué es nada que ver a todo lo que soy yo? Nada que ver. O sea, no le gusta ni el medio, ni la exposición. Lo disfruta, lo comparte, tipo, mi mamá, pero no lo haría nunca. Viste que tenés chicos que son más parecidos a uno o al otro. No tengo ninguno que haya salido de la cocina. ¿Nadie cocina bien ninguno de los chicos? No es que cocinan mal, no les apasiona. No les interesa. Claro. No les interesa. No les interesa. ¿Intentaste? No, porque estas cosas son... te nacen, qué sé yo. Las chicas son muy artistas. Toda la parte más de arte, de la chiquitita. Luchi estudia diseño gráfico, Sofi con tema de la moda, Ine la veo más por el tema también del diseño, ¿viste? De esa parte artística. Y los varones son más de parte de la tecnología. Pero de cocina, sí, esa pasión que tuve yo siempre de chiquita, de meterme en la cocina a los seis años, de cocinar. No. Nosotros no lo nombramos, pero hay un marido, Bernardo, que es marido de fin de semana. Y ahí está la felicidad, ¿o no? Sí. Ya lo hemos hablado alguna vez. La felicidad de encontrarlo y que cada vez sea un deseo, ¿o no? Sí. Y sí, ya imaginate que desde que estoy de novia viaja. O sea, que no viajara sería como, ¿qué pasó? ¿Qué haces acá? Sí, para todos, porque los chicos también se acostumbraron. Siempre fue como así, siempre fue nuestra vida. Y lo logramos. El otro día pensaba, qué loco, que en el primer momento de mi vida cuando me puse novia y me lo dijo, creo que casi me muero. De hecho, cuando lo tuve a Agus, me iba mucho lo de mi mamá. ¿Viste? En la semana cuando no la estaba, agarraba, me hace la valija y me iba la mamá. Y digo, qué loco que pudimos tener tantos hijos y así. Y bueno. Sabés que esas historias terminan diferente. Como, bueno, nos separamos porque teníamos dos estilos de vida diferentes y sin embargo. Sin embargo, está buenísimo que tenemos dos estilos de vida diferentes. Es buenísimo. Y que tenemos nuestras historias particulares cada uno y el viernes entremezclamos historias y nos contamos lo que pasó a cada uno en la semana. Es mucho más entretenido. ¿Sí? A veces terminamos matándonos, a veces no. Es más entretenido pero vos tenés que estar rota porque te ocupás de todo en la semana. No, no, porque, bueno, a veces sí, a veces estoy cansada. Yo hoy soy de las personas que cuando aprovecho tipo un huequito tipo, viste, un viaje en auto o no sé si, me hago una siestiti y sigo, ¿entendés? siestas como que tal porque esas siestas, viste que ahora me hace súper bien eso para seguir. Hoy estoy a full porque la verdad que el último local de Pilar me insume mucho. Es un local mucho más grande. Es un local donde la gente se instala, va mucha gente. Entonces, estamos abocados los fines de semana los dos, casi toda la familia ahí también a nivel de que, o sea... ¿Los dos es Bernardo? Sí. Ah. Sí, estamos los dos como que le estamos a fondo poniendo... ¿Nunca estuvo esa discusión de yo me ocupo de los chicos y vos venís el fin de semana que ya está todo organizado y esas cosas? ¿Nunca jamás en todos estos años? No, jamás porque yo amo ser mamá. O sea, lo deseaba cada vez que pasaba por debajo de un puente y pasaba el tren. O sea, amo. Pero, ¿podía ser que en algún momento quisieras compartir la tarea? No, a veces le he planteado situaciones como de ir a buscar a algún chico, pero ya, viste, es como que por ahí reclamás y cuando sabés que no va a suceder, ya está. Y tampoco es que me costó, o sea, lo disfruté, corrí un montón, me había olvidado chicos, me ha pasado de todo, pero he llegado tarde, cara de mamá, ¿viste? Cumpleaños, colegio, me ha pasado de todo, o sea, como cualquier mamá normal, ¿viste? Pero lo disfruté. ¿Vos decís que las mamás normales se olvidan chicos? Igual los míos me dicen que no soy una mamá normal. Porque llegar tarde sí hemos llegado todas, pero olvidarse chicos. Es que te juro, hasta el otro día me pasó, estábamos todos en Pilar comiendo, chicos, bonito, bonito, viste, dije, jugué la play, dije, quedó jugando la play y nos la olvidamos, era uno de los feriados, ¿viste? ¿Dónde está Juani? No, mamá, se fue con Agabus, y a mí me quedé tranquila, pero te juro, fue horrible, porque me estaba sacando una foto con una chica y se me vino a la cabeza, me lo dejé a Juani, estábamos en Pilar, imagínate, y bueno. ¿Hubo alguna dramática, algún olvido así, border? Hubo, no, una pérdida dramática en New York, en el Rockefeller Center, y zafé, porque Luchi tenía la American Girl en los brazos y fue lo que me ayudó a encontrarla, pero sí, me re... ¿Tenía la muñeca? Sí. ¿Y cómo la encontraste? Porque le decía a la policía, es una chiquita que tiene la American Girl y había encargado para el otro lado, había seguido caminando, se había ido en el mar. ¿Cuántos años tenía? Seis. No, no, horrible. Sí, la pasé pésima. ¿Y cuánto tiempo la buscaste? Y la busqué, qué sé yo, ni me acuerdo el tiempo, le senté a August, que estaba con mi sobrina, y me volví loca. Sí, ahí la pasé mal. ¿Viste? Esos par días que decís, no me puede pasar esto, no me puede pasar esto, que en ese momento te imaginas de todo. Encima en New York, o sea, que nadie me conocía, ¿entendés? que, nada, igual me reayudaron, pero bueno, es horrible la desesperación, cuando perdés un hijo así, en un lugar que no es tu lugar, que nadie te conoce, es como fuerte. Quiero contar que conozco todas las tortas de Maru, y absolutamente todas sus tartas, porque tengo la suerte, o mala suerte, ustedes dirán, de tener un local de los primeros a la vuelta de mi casa, no el primero, el primero fue en el centro, ya venía probando Maru, pero tener la vuelta implica que todas las reuniones, uno compra la torta de Maru, y el pan de Maru, y la cuarentena, lo que hemos comido de Maru, no es algo recomendable, vos no estás comiendo todo el tiempo todas esas cosas, porque tienen muchas calorías, todo es riquísimo. La tarta de verduras, ¿la probaste? Los radios de calabaza son re sanos. Es tu mano, y son los ingredientes que son excelentes además, pero bueno, la idea no era hablar bien de cada cosa que cocinás, sino que, ¿sabés lo que pensaba? Que cada hijo está asociado con algún lugar de los tuyos, porque estabas embarazada con uno, yo te veía con Juan y en la sucursal, en esa de Belgrano, o sea que vas a tener, cuando seas grande, y ya no corras, vas a tener asociado Ellos se reparten, el mío es este, el mío es el otro. Ah, ¿se reparten tus locales? Se reparten, el mío es este, el mío es el otro, el mío, viste, tienen como sus preferidos. Por eso te digo, no cocinan, pero les copa toda esta historia, o sea, es re lindo ver cuando te escriben cartas así por momentos y te ponen toda tu recorrida en vistas de ellos, ¿no? Sobre todo August, cuando me hace una carta y me escribe cosas que vio desde chico y cosas que vio conmigo y es como, wow, ¿viste? Esas cosas que nunca te imaginás que te va a decir un hijo desde su punto de vista que recorrió con vos y cómo te vio, es como fuerte y ahí te ponen toda la parte de la pastelería de los locales, de tu profesión, de la pasión, es muy lindo. ¿Están orgullosos de vos? Supongo que estarán orgullosos o por lo menos siento que les gusta esta mamá con tanta adrenalina que a veces los agoto, seguramente, de verme, pero que les gusta verme feliz con lo que hago, ¿no? Por ahí. Entonces, muchas cosas que le hablo de, por ejemplo, a Sofi, que está en esta carrera de modelos, yo digo, no, gorda, tenés que decir que sí, tenés que ir a todas las cosas que te proponen, ¿viste? No seas tan selectiva, anda con un sonrisa, sacate la foto con la que te quieres sacar, pero porque yo fui así y eso para mí fue uno de mis secretos, ¿no? De llegar, porque era así, iba todo, me invitaban, decía que sí, iba con una sonrisa, yo no conocía a nadie en el medio, nunca me imaginé estar en un programa de tele, en mi vida. Entonces, yo voy y le digo todo eso y por ahí después me pongo al lado de ella y digo, claro, ella lo es distinto, ella al revés, y por ahí la admiro, ella, no, esto no lo voy a hacer porque no me suma, ¿viste? Y vos decís, claro, y no soy quien tiene la razón, ¿entendés? Viste que hoy te planteas mucho eso, no soy quien tiene la razón, yo creo que muchas cosas se logran desde esa pequeña situación, ¿no? Dejar puertas abiertas, no de siempre, si no podés con una sonrisa, no, hoy no puedo, pero la próxima vengo, y bueno, por ahí lo veo distinto, entonces, hay momentos que me quedo porque digo, no, cada uno tiene que hacer su experiencia y está bueno, ¿no? Si te golpeás o si salís exitoso está bueno que sea tuya, ¿no es cierto? Y quizás los chicos priorizan otras cosas ahora, ¿o no? Quizás, ¿viste? O por ahí ven otras cosas o prefieren encontrar el éxito desde otro lado, depende por eso, ahí, y ahí después me quedo, porque a veces una persigue, yo persigue otra historia y ella persigue otra, ¿no? Y los dejás libres. Y los dejo. Hago mi intento y después me voy para atrás. Tiro la piel y me voy. Te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, te traje unas masitas. No. Las vamos a compartir acá. Gracias. Para que les diputé. No, ahora estamos. De verdad, gracias. ¡Gracias!